Hoy nos acompaña aquí en el kiosco Julio Escalona ¿Por qué Julio Escalona? Bienvenido Julio Muy bueno Bienvenido al kiosco Hoy es 20 de noviembre Mañana es día del estudiante Y como El kiosco no sale los lunes Entonces yo invité a Julio Escalona Porque él es uno de los protagonistas de esa efeméride Es decir Cuando Se dan las jornadas Que le dan origen a este efeméride Julio estaba allí Como estudiante De la Universidad Central De Venezuela En aquellas luchas contra Entonces si Una dictadura La dictadura de Marcos Pérez Jiménez ¿Qué pasó ese día Julio? El 21 de noviembre Bueno Buenos días A todos El 21 de noviembre Para usar un lugar como fue un gran día realmente Ese día para nosotros comenzó más o menos a las 5 de la mañana Porque primero hicimos una actividad de repartir propaganda en distintos lugares No repartirlas sino entregarles a los grupos que iban a participar Eso estaba planificado todo para que la huelga comenzara en la Universidad Central de Venezuela Y de ahí se extendió De ahí salimos de la Universidad Central Salimos distintos grupos Yo salí con un grupo Estaban Regulo Hernández Mariano Rocha Mariano Rocha murió ya Regulo también No, no Regulo Regulo está vivo Regulo está en Margarita Perdón Regulo Regulo es economista y fue director de la escuela de economía Fue director de la escuela Y luego fue allanada por la seguridad nacional Y detuvo a todos los que estaban ahí dentro Entre los que estaban ahí dentro estaba el chino Valera Mora El gran poeta, el querido poeta Sí Víctor Valera Mora Víctor Valera Mora El fue lo que fue detenido en la Universidad Central de Venezuela Bueno, la Universidad Central fue cerrada Y nosotros nos fuimos a la calle Y comenzamos entonces a hacer actividades de agitación en cine En iglesia En pará de autobús En fin, en barrios Entonces comienza esa jornada Porque ese día es el primer grito que sea contra la dictadura Porque antes de eso Parecía pues que en el país pasaba nada Cuando se hace la huelga nuestra Es un anuncio tanto al país como al mundo De que hay una dictadura Y que hay un movimiento estudiantil vivo Aquí es interesante hacer una aclaratoria Porque algunos han estado llamando El 21 de noviembre Día del estudiante universitario Ese día no existe Puede ser creado Lo que no puede ser creado es el 21 de noviembre Tiene que ser creado otro día Entonces una vez más Yo estaba en una campaña contra eso Porque me parece que eso desnaturaliza las luchas Porque el 21 de noviembre Es una lucha conjunta De estudiantes de educación media De estudiantes universitarios Entonces llamar ese día Día del estudiante universitario No da noticia de lo que realmente pasó O sea, tú consideras que debe ser el día del estudiante Claro Y no del estudiante universitario Además que así fue decretado Hay un decreto Porque los liceístas también participaron Claro, hay un decreto del presidente Edgar Sanabria Que decreta ese día como el día del estudiante Ah, ok Y eso uno busca Y entonces aparece el día Del estudiante universitario Y también tenemos Que Registrar Como El aporte de Hugo Chávez A la universidad venezolana Esta constitución Que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Donde se eleva a rango constitucional La autonomía universitaria Antes estaba consagrada en una ley La ley de universidades Ahora está consagrada en la constitución En su artículo 109 Fuimos corredactores de este artículo Y dice lo siguiente El Estado reconocerá La autonomía universitaria Como principio y jerarquía Que permite a los profesores Profesoras, estudiantes Egresados y egresadas de su comunidad Dedicarse a la búsqueda del conocimiento A través de la investigación científica Humanística Y tecnológica Para venir Beneficio espiritual Y material De la nación Eso es un aporte Y un legado De la revolución Bolivariana Dentro de estas protestas Del movimiento estudiantil En los últimos años Más bien Han aparecido grupos Que se han denominado Manitos Blancas Y que han más bien Dedicado la protesta A lo que se conoció Como guarimbas Las guarimbas Aparecen desde el año 2004 Aquí en Venezuela Como cuando se Después del golpe Del 2002 Del 2003 2004 Reaparecen cuando gana El presidente Nicolás Maduro De la misma noche que ganó Lanzaron aquellas guarimbas Y 2014 Fue realmente un año Donde Unos 14 muertos Unos perdón 43 muertos Quedaron en las calles de Venezuela Pero las guarimbas Nos han dejado descansar En estos días ¿Saben por quién? Gracias a Donald Trump Es increíble Ahora las guarimbas Las están haciendo En los Estados Unidos Hay guarimberos venezolanos Que se fueron para allá Y aquí estamos Con nuestro invitado Julio Calona Por cierto Aquí tengo el libro de Julio Pero hoy no vamos a hablar Del libro Porque hoy vamos a hablar Sobre el día del estudiante No del estudiante universitario Del estudiante Este libro fue presentado En la En la feria Valga la redundancia Del libro Que acaba de concluir Geopolítica de la liberación Del siglo XXI Perdón Geopolítica de la liberación Es el título del libro Y su título dice El siglo XXI de Chávez Julio Escalona Donde la geopolítica De este siglo XXI Es enfocada y analizada Por Julio Escalona Es un investigador Julio es economista Graduado en la Universidad Central De Venezuela Cuando se organizan Estos actos Que llevan a la huelga Del año 57 Y que da origen Al día del estudiante Que se celebra mañana ¿Quién era el rector De la UCB? Mira Los rectores De esa época No eran electos Ok Eran puestos a dedos Yo no ponía Pérez Jiménez Y de hecho Por supuesto Era Pérez Jiménez Entonces Expósito Jiménez Era el rector De la UCB Pero No eran ninguna persona Destacada en el mundo Académico O científico Sino que era un rector Colocado ahí Para ejecutar Las órdenes De la dictadura Para los que dicen Que hoy día Hay una dictadura Bueno Ese es un buen ejemplo La rectora Actual de la Universidad Tiene años Que no ha sido electa Y el gobierno No ha intervenido Para decir Que eso no está bien Que no está bien Por supuesto ¿No? Pero Es importante Señalar que Llegamos a la huelga El 21 de noviembre A través de un proceso Más o menos largo Que arranca exactamente El año 48 Y Es un periodo Altamente represivo Yo quiero hacer Un rápido Muy rápido Cómo era la dictadura Para que los estudiantes De hoy sepan Lo que es una dictadura Y qué es lo que no es Una dictadura En la época De Pérez Jiménez Si tú eras detenido Tú tienes que olvidar Que el mundo existía Porque no había Declaraciones de prensa No había periodistas Que fueran a ver Qué pasó A preguntar No había tribunales Que a los que te condujeran No había abogados ¿Y cardenal lo había? No había Cardenal Mendoza No había visita De familiares Es decir Aislados realmente Del mundo Luego cuando tú Entrabas a la seguridad Nacional Había una doble fila De policía Que te caían a golpes Te recibían Lo que te recibían Por hacer recibimiento No había libros Que se llevaran Para lectura Entraban libros Clandestinamente Pero que hubiese Decidido un derecho Para que le podías leer Eso Nada de eso existía Estabas preso Y si tú caías En la cárcel De Pérez Jiménez Tú tienes que saber Que el mundo De afuera Se acabó Hasta el día Que pudiera salir En libertad O sea Luego Los libros Marxistas Estaban prohibidos Su lectura Su venta Es decir Había una lista De libros Que no podían ser Vendidos En ninguna parte Ni presentados Ni exhibidos Luego En la universidad Esa era una lectura También prohibida O sea No se podía No se podía Tener Textos de ese tipo Como algo Ordinario Como ocurre hoy Pues en Venezuela Entonces Es un muy rápido Panorama De lo que es Una dictadura Que no hay libertad De expresión No hay libertad De pensamiento Ninguna de esas libertades Existe Entonces Nosotros Nos rebelamos Contra eso Precisamente Y viviendo Esa situación Porque nosotros Nos tocó Una época En la cual Estudiar en la universidad Central Era Por una parte Un privilegio Real Porque Se había dejado De pagar matrícula Al día de ayer Cuando cae Pérez Jiménez En la época De périmen Se paga matrícula En la universidad Por lo tanto Era una universidad Bien restrictiva El que podía pagar Matrícula Podía cursar En la universidad Central De Venezuela Eso se elimina Cuando cae Pérez Jiménez En el año 58 Pero bueno Sabe que En una dictadura Se pagan matrícula En la universidad Central De Venezuela O sea que es un panorama Muy diferente Eso es importante Que los jóvenes De hoy Que dicen Bueno me están hablando De las calendas griegas Y no sé qué cosa Y yo no quiero saber Nada de la historia Pero es importante Que sepan lo que es Una dictadura Por razones de tiempos De la televisión Un año después Cae Pérez Jiménez Un año Después de la huelga estudiantil No un año después No unos meses Unos meses después Ah verdad Porque la huelga Fue el 21 de noviembre Claro Y el 23 de enero El 5 de enero Ese fue el detonante Ese fue el detonante Porque inmediatamente Después Se es el golpe Del 1 de enero Del coronel Trejo De Trejo Y Martín Parada Pero que lo encabezó Hugo Trejo Eso es el 1 de enero Del 58 Yo participé También en esa jornada ¿No? Eso se vuelve Como si se fue derrotado Pero a los pocos Ya fue el 23 de enero ¿No? Es decir que De la huelga universitaria El país se enciende Y comienzan a participar Distintos sectores sociales Que estaban Aparentemente excluidos De la lucha ¿No? Pero el 21 de noviembre Tiene la virtud Precisamente De activar Toda esa jornada Es bueno mencionar Algunos de los compañeros Que participaron En esos tiempos Claro que si ¿No? Américo Martín Moisés Moleiro Caraquita Urbina Antonio Surbina Sí, claro Antonio Surbina Alfredo Maneiro Chela Vargas Chela Núñez Tenorio J.R. J.R. Núñez Tenorio Bueno El Régulo Hernández José Fina Río Bueno La lista es larga Y no alcanzaría el tiempo Pero bueno Todo realmente El reconocimiento Desde el kiosco Verá Y no había forma De refugiarlos Así en un alzo Obispado Así en una huelga Allí En la OEA Que no No, eso no existía Frente a la policía Existía el exilio Alguna gente Se exilió En la Embajada de México Sobre todo ¿No? Claro Bueno Y se exiló Rómulo Enríquez Que también participó Rómulo Enríquez Entonces hubo gente Que se logró exiliar Una vez Que cae la dictadura ¿Se realizan elecciones En la universidad Para elegir las autoridades? Lo primero que se hace Es que se constituye Lo que se llamó La Comisión Universitaria Que fue formada Por esos rectores Prof. Pizani De Venanzi Bianco Para redactar La ley de universidades La ley del 58 Exactamente Y el 5 de diciembre En 1958 Que es reconocido Hoy como día El profesor universitario Se aprueba esa ley Que es la ley Que diseña La universidad Del año 58 ¿No? Que tiene algunas restricciones Pero es una ley Ampliamente democrática Que restablece La autonomía universitaria Claro E inmediatamente Después de eso Se convoca La primera elección Al rector Que la gana Francisco de Venanzi ¿No? El doctor de Venanzi Y el vicerrector Fue Jesús María Bianco Que después Inmediatamente sucedió A Francisco de Venanzi Como rector De la universidad Esos dos rectores Históricos De Venanzi Y Bianco ¿No? Porque A Venanzi Le tocó Todo el proceso En el cual Se desarrolló La lucha armada Y Bianco Le tocó La intervención De Caldera ¿No? Que casi Que le quitó La vida a Bianco Porque poco tiempo Después O sea A Bianco Hubo dos hechos Que lo golpearon sensiblemente O tres La intervención En sí Y Bianco Jura Que no regresa A la aula magna Hasta que termine Esa intervención Pero inmediatamente Matan a Jorge Rodríguez Y es velado En la aula magna Entonces Bianco Regresa a la aula magna A participar Del homenaje A Jorge Rodríguez Pero inmediatamente Caen en las azores El avión Del orfeo universitario Exacto Y Bianco Regresa de nuevo A los pocos días Bianco le dio un infarto Exacto Luego De Venanzi Tuvo el mérito De ser un rector Autonomista Democrático En tiempos de Betancur Con una amenaza Permanente De intervención De la universidad Hasta que Betancur Finalmente Ocupó la universidad Central de Venezuela En octubre Y noviembre De 1960 Correcto Con Pérez Jiménez No había residencia Estudiantil Que vivieran allí Los estudiantes En el campus No Pero se abren Entonces con De Venanzi Esas residencias Las tomamos nosotros Ustedes las tomaron Allí Ahí estaban los edificios Los edificios Si estaban Estaban ahí Que existen hoy Que son los tres edificios Donde está Trabajo social Comunicación social Y anteriormente Economía Estadística Ya nos vamos a meter En los recovecos De esas residencias Vamos a darle un pase A Jaurudano Rodríguez Para ver como palpita El corazón Indestructible En las redes sociales Ya regresamos Seguimos En el kiosco Verás Como ustedes verán Esta boina Es la boina azul Las azules boinas De la casa Que vence la sombra Y a propósito Hace algunos años En el 88 Yo escribí este libro Que se llama Estas risas Que vencen las sombras Son crónicas Humorísticas Sobre algunos aspectos De la universidad En la época De la renovación Universitaria Es otra época Estoy hablando Con Julio Del año 58 Diez años después Se da el proceso De renovación En el 68 69 Y justamente Viene el allanamiento Y luego la destitución Del rector Magnífico Jesús María Bianco Entonces en aquel tiempo Escribimos ese libro Y buscando esta boina Que no la conseguí Esta me la prestaron La boina azul Que tenemos todos los universitarios Profesores Empleados Oye Julio Conseguí mi carnet Pero este carnet No le voy a decir la fecha Este carnet Que conseguí Enfóquelo allí Este es mi carnet De la biblioteca central Que cosa Teníamos nosotros Que meternos A buscar unos ficheros Te acuerdas Que eran unas cajas Allí Y entonces Habían 200 mil fichas Y entonces Anotar allí Los libros Para luego hacer un trabajo Y después uno tenía 200 fichas Y no hallaba Que hacer con la ficha Internet resolvió Todo ese rollo Pero la biblioteca Sigue siendo allí Con su prestigio Con su abolengo La biblioteca central De la UCB Reconocida en todo el mundo Las ediciones de la biblioteca Con el vitral de ley Con el vitral Con todas las obras de arte Bueno De la ciudad universitaria Eso teníamos que hablar De todas las De De la conjunción De las artes Que logró el maestro Carlos Raúl Villanueva Arquitectos Escultores Pintores Allí en la universidad Pero bueno También Hay momentos Vamos a hablar De los momentos También alegres Por eso hablamos De esta risa Que vence en la sombra Pero también Tenemos momentos Que recordamos A nuestros mártires Que fueron tantos estudiantes Que cayeron En las luchas Jorge Rodríguez Esto Noel Rodríguez Sus restos aparecieron Bueno Hace más o menos Un año 40 años Desaparecidos Y el asesinato De otro Rodríguez De Jorge Que fue Nuestro delegado Al consejo universitario Compañero de luchas De De Julio Escalona Le hicimos un homenaje En el teatro Teresa Carreño Allí estuvieron Su viejo compañero De lucha Y De ese homenaje En el Teresa A Jorge Rodríguez Hicimos este micro Que le ofrecemos a ustedes Seguimos aquí Con ese mensaje Del presidente Nicolás Maduro Estábamos escuchando A la Internacional Socialista Y le estaba tarareando Aquí en el estudio Julio Escalona Julio Una belleza esa canción ¿Verdad? Ese himno Mejor dicho Y bueno Y tantos recuerdos Que trae Y hablando De la Internacional Socialista Ha cambiado de paisaje Como decía El panita Alí Primera Nos ha dejado De este lado del barrio El profesor Luis Cipriano Rodríguez Y murió Por la información Que tengo en Madrid Y aquí tengo este libro Historia de las ideas Anticomunistas De Luis Cipriano Rodríguez Y Ciertamente Fue nuestro profesor En la Escuela de Comunicación Social También fuimos colegas Compartimos Largos años En la docencia Él fue candidato A decano En la Facultad de Humanidades Y yo fui Su jefe de campaña De manera que Hay muchas aventuras periodísticas En las que Estuvimos trabajando juntos Y por supuesto Para Luis Cipriano También quiero Escuchar las palabras De Julio Escalón Luis Cipriano Fue un gran compañero Luis Cipriano Venía De la juventud Copeyana Porque Al final De la dictadura De Pérez Jiménez Después del mensaje Monseñor Arias Una parte de Copeyana Se metió Tangencialmente Pero se metió Y en enlace Con nosotros De Copeyana Luis Cipriano Rodríguez Felizamente Ahí lo conocí yo Y después fuimos amigos Toda la vida Y compañeros Porque pues Luis Cipriano Militó en la izquierda Fue un Muy consecuente Un gran compañero Y un gran luchador Y hoy podemos Rendirle Homenaje De verdad A Luis Cipriano Que además Era cuñado De Carmelo Laborí Era cuñado De este gran Revolucionario Carmelo Laborí Nosotros estuvimos Esta semana En la Casa Fuerte Volvimos a la Casa Fuerte De Barcelona Habíamos estado La semana anterior En un acto De masas Allí con el compatriota Diosdado Cabello Con Eduardo Piñate Camarada Eduardo Y El gobernador De Anzuate Y pues Y estuvimos allá Y esta semana Regresamos Invitados al programa Con el mazo dando Y se realizó allí En la Casa Fuerte Estuvimos acompañados Con un invitado Especial Que es el doctor Hermán Esquerra Y con un cantante Con el que nosotros Con cuya música Nosotros bailamos mucho Por allá Por los años 70 El señor Henry Stephen También estuvo Allí En la Casa Fuerte Con mi limón Mi limonero Con mi limonero Cuantas generaciones Bailaron con Henry Stephen Yo quiero aprovechar La oportunidad también Para solidarizarme Con Tania Díaz Por la agresión De que fue objeto De parte Del diputado Guzmán En la Asamblea Nacional Toda nuestra solidaridad Con Tania Y en ella A la mujer Venezolana Dar las gracias A Claudobaldo Hernández Por una entrevista Que nos realizó Para la Iguana TV Y a nuestro Colegue y amigo Miguel Ángel Pérez Pirela Queremos registrar También Con pesar La muerte De Kevin Piñerúa Kevin Piñerúa Era el capitán De la Vinotinto De Bolivón Este muchacho Pues le dio una fiebre Lo llevaron a un hospital En Turquía Donde él juega Y le sobrevino Un infarto A los 25 años Y falleció Bueno Regresamos A la universidad Pasamos por el día El estudiante Aquellas Jornadas De lucha ¿Qué diferencia Esencial Verías tú Julio A lo largo Del movimiento estudiantil De aquella juventud De los años 50 60 70 Y estos movimientos Estudiantiles de ahora Bueno fíjate Primero hay que referir Para contestar eso Lo que era el ambiente De la universidad central De esos tiempos El movimiento estudiantil De la universidad central Era un movimiento Integrado A la sociedad Y en particular A esos sectores Más humildes ¿No? Pero además Hay una importante Actividad intelectual Deportiva Nosotros organizamos Por ejemplo El salón De jóvenes pintores Con los pintores Más destacados Hace tiempo El jurado De ese salón Fueron Jacobo Jorge Eduardo Viga Y Pedro Bracho Imagínese usted De los más grandes ¿No? De Venezuela Palabras mayores De la pintura venezolana Se fue jurado Hicimos también El encuentro Jóvenes Poetas Donde hacía En ese momento Era la vanguardia El techo de la ballena Y yo he dicho Que había una especie De corredor Que iba De Tierra de Nadia A Sabana Grande Y de allá Para acá Entonces convivíamos Permanentemente Con Caupolicano Valle Con Ramón Palomares Con El Mundo Arai En fin Con todos los poetas De esa época Escritores Escultores Porque Hay algo muy importante Es que la universidad central Fue el centro La vanguardia cultural De Venezuela En esos tiempos ¿No? Entonces Los más grandes Pintores Escultores Poetas Convivían con nosotros En la universidad central La época De los 60 No solo Es la lucha armada Es también Esa rebelión Esa revolución cultural Que fue El techo de la ballena Y todo ese movimiento Aquí hubo en Venezuela A lo mejor Tú lo recuerdas Una semana En que eran invitados Famosos directores Internacionales A dirigir La sinfónica De Venezuela Es ando por Pablo Casal Y uno de los que vino Entre otros Ese señor Fue Igor Stravinsky Y la gente No sabe Que la UCB De esos tiempos Fue también Igor Stravinsky Dirigiendo la sinfónica Y dirigiendo la sinfónica Nacional Ahí en el aula magna Y hubo uno Que un famoso Elector Salvidake Que era italiano Que por cierto Tenía anécdotas Con los periodistas Porque él no permitía Que le tomaran fotos Con flash Durante el concierto Y una vez Para un concierto Porque un periodista Se atrevió A tomarle una foto Los 60 son todo eso Ahora una pregunta Pero para contestar De lo que me dijiste Porque yo tengo Que situarlo ahí O sea Los estudiantes No han sido capaces De generar Siendo que Dominan Las universidades Incluso con las autoridades Que le son afectas Un movimiento Que signifique eso Un movimiento cultural Un movimiento Bueno Nosotros organizamos Los festivales deportivos Los festivales culturales La voz universitaria De todo el país Es decir Un movimiento Que encarne A la generación De ese tiempo A los valores De ese tiempo A la cultura De ese tiempo Es decir Nosotros pudimos Encabezar un movimiento Que no solo fue La lucha armada Que fue todo esto Fue esa revolución cultural Esa es una primera Diferencia importante Claro La no tiene parangón Pues De ahí salieron Escritores Poetas Músicos Esa es una La otra es Yo no recuerdo En la historia De Venezuela Un movimiento estudiantil De cierta importancia No importancia Profunda Sino que Se ha tomado en cuenta Por los medios Que ya estaba al lado De los sectores Más reaccionarios De Venezuela Porque ¿Cuál es el proyecto De estos estudiantes De hoy? Yo no creo Que ni ellos mismos Lo sepan Salvo que El que viene De Estados Unidos Entonces La primera es Que la historia Registra un movimiento Que está alineado Y que Incluso Que ha estado A favor de que Venezuela Sea intervenida Por Estados Unidos Eso en la historia Jamás existió Es un hecho Nuevo De esta época Es una cosa increíble ¿No? Porque siempre El movimiento estudiantil Fue democrático Antiimperialista Nacionalista Incluso En algunos aspectos Socialista Es decir Nosotros fuimos Un movimiento estudiantil Que de verdad Se integró En la lucha Del país En todos los sentidos En el arte En la literatura En la música Y también En la lucha En la calle Pedral Limpia En la guerrilla En todos esos aspectos Pero por eso Somos los que somos hoy Y por eso Acá me presentó Un libro Que yo escribí Porque Todos en esa época Que escribimos O sea Que hacían cierta La consigna De estudiar Y luchar Quiero decirle A los Kioscovidente Que el programa De hoy Tiene dos cementos Pero más largo Por razones De la dinámica De hoy Del programa No es que Que haya un corte Sino que los dos Cementos Que tuvimos Fueron Más largos Y que Quedamos pendientes Con Junio Carona Porque no nos metimos En las residencias Estudiantil Donde yo quería ver Hablar de las serenatas Con Alí Primera Vamos a hablar de eso Hoy tiempo Con el chino Valera Amor Y sus recitales De poesía Eso es bellísimo Entonces De esa parte Quedamos pendientes Y se la prometemos Para una próxima edición Del Kiosco Verá Nos vemos el próximo domingo Aquí mismo En Venezolana de Televisión Y muchas gracias Bueno Gracias Abrando la puerta Que ya es la vida ¡Tú, tú! ¡Qué, qué, qué!